Hola a todos, bienvenidos un nuevo día a estos servicios informativos. Ya alcanzamos el final de la semana, hoy viernes 5 de julio de 2024. Les resumimos las noticias más destacadas del día. Comenzamos. Estos días el Ayuntamiento de Mogán ya ha repartido un total de 96 agricultores del municipio, los correspondientes mosqueros, dentro de la campaña contra la mosca de la fruta, que este año cumple su séptima edición. El Ayuntamiento de Mogán ha distribuido 1.719 mosqueros para proteger de la mosca de la fruta a unos 6.700 árboles de la finca de pequeños agricultores del municipio. Se trata de la séptima campaña que impulsa el consistorio contra esta plaga. Los mosqueros repartidos contribuyen a mantener alejada la mosca de la fruta de árboles como mangos, naranjos, limoneros o el aguacate, los más comunes en los cultivos del municipio y además los más susceptibles de ser atacados por este insecto. Como novedad este año, el consistorio se ha encargado de recoger los antiguos mosqueros y entregarlos al cabildo, tarea que tenía que asumir el agricultor en anteriores ediciones. Esta semana desde la Consejería de Agricultura hemos empezado a hacer la entrega a los agricultores y agricultores del municipio de las trampas de la mosca de los árboles frutales. Hemos entregado una cantidad de 1.719 trampas entre 96 agricultores que han presentado la solitud. Con este tipo de acción lo que conseguimos es proteger en torno a unos 6.700 árboles frutales en el municipio, lo cual es necesario ya que este tipo de placas actúan con bastante fuerza en los cultivos y más cuando hemos tenido un invierno tan cálido exclusivamente este año. Con este tipo de iniciativas el consistorio sigue apoyando a los agricultores y contribuyendo a que tenga una mejor y mayor productividad en su cultivo. Este tipo de trampas en el comercio se encuentran en torno a 5 o 6 euros. En este caso el valor de las trampas lo costea una subvención de escabildo que recibimos y la conseja alía y el agricultor solo tiene que hacer un coste de unos 75 céntimos por trampa. Estamos dando una trampa, protege en torno a 5 árboles, hoy el máximo sería entre 20 a 24 trampas por agricultor. Poco a poco ya se van ultimando los detalles para engalanar las principales calles de la localidad marinera de Arguineguín a tan solo una semana de que comiencen las fiestas más esperadas, las fiestas del Carmen. A lo largo de la pasada semana los vecinos de la localidad marinera ya han podido comprobar cómo sus calles comienzan a lucir sus mejores galas para recibir a las fiestas más esperadas del año. El ayuntamiento de Mogán, desde el área de embellecimiento que dirige el concejal Josué Hernández, se encuentra engalando la plaza de la iglesia, falladas y calles con banderines, luces e imágenes del Carmen. No falta tampoco el fervor de los marineros y la pasión por su patrona que se deja entrever en las fachadas particulares de muchas casas por la zona más próxima a la costa donde, entre otros elementos decorativos, destaca la bandera canaria y artilugios con motivos marineros. A tan solo una semana del arranque de las fiestas del Carmen 2024, el pueblo ya lo tiene todo listo y solo quedan ultimar algunos detalles finales para rematar. En esta semana hemos comenzado los decorativos de las fiestas del Carmen, por eso nos hemos movido por todas las calles del pueblo de Arguineguín para así embellecer principalmente la calle general, las plazas sobre todo. En esta semana seguiremos con la decoración hasta finalizar para que el viernes darle una gran bienvenida a las fiestas del Carmen. Y en materia de educación, hoy les contamos cómo 60 alumnos del municipio de Mogán hoy se examinan para obtener el certificado oficial de Cambridge, un importante título internacional que las abrirá puertas en el futuro. Esta mañana las aulas del Instituto de Arguineguín Lidia Pulido se convertían en el escenario donde por primera vez este año y en nuestro municipio, estudiantes de inglés se sometían a los exámenes oficiales de Cambridge English. Se trata de un certificado altamente exigente e internacional cuyas calificaciones son conocidas y reconocidas por escuelas, universidades y empleadores del sector público y privado en todo el mundo de habla inglesa. El éxito en una calificación de Cambridge English proporcionará un certificado reconocido internacionalmente que demuestra el nivel que se ha alcanzado en la lengua inglesa de manera oficial, lo que abre innumerables puertas en múltiples campos profesionales ligados a idiomas, algo que en el municipio de Mogán es de vital importancia como municipio turístico. En esta primera convocatoria se presentaba el alumnado comprendido entre los 6 y 15 años de edad que cursan los distintos niveles de la lengua inglesa y que en total suman 60 estudiantes. En este caso, todos han recibido la formación previa necesaria para poder optar a esta titulación en la Academia de English Language Academy, cuyo centro está dotado de profesorado nativo y se localiza dentro de nuestro municipio. Nosotros preparamos a los alumnos para los exámenes de Cambridge. Exams Las Palmas, que gestiona los exámenes, ha bajado aquí al sur, a Lía Hargeneguin hoy, para examinar a los chicos. Todos los exámenes son totalmente oficiales, internacionales y ya cuando salen los resultados conseguirán un título oficial internacional de Cambridge mismo. Hoy se están examinando a partir del Starters hasta el nivel B1 y ya próximamente en la siguiente convocatoria se van a presentar alumnos del B2, del C1 y el C2. Esta es la primera convocatoria que se hace aquí con nuestra academia aquí en el sur y ya a partir de aquí nos han avisado que probablemente todos los años se puede realizar aquí en la Lía Hargeneguin debido al éxito que hemos tenido hoy. Y vamos ya con la previsión del tiempo que no se presenta nada a la hueña. Hay que decir que no solo mañana vamos a notar el calor sino que también, según las previsiones, vamos a notar considerablemente la calima en las fiestas del Carmen, en actos tan importantes como en la romería. Pero tranquilidad porque aún falta mucho tiempo y todo puede cambiar. Comenzamos por mañana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Archipiélago Canario, donde como pueden comprobar vuelven las temperaturas a bajar algo en cuanto a las mínimas y también las máximas. Algo más frío hará sobre todo en la isla de La Gomera y El Hierro, donde afortunadamente van a volver a contar con jornadas de manera puntual y localizada de lluvias alrededor de las islas. En cuanto a La Palma y la isla de Tenerife, lucirá el sol de manera general, las temperaturas también se mantendrán bastante veraniegas y eso sí, el viento será un poquito más fuerte sobre todo en la vertiente norte de la isla de Tenerife. En la provincia de Las Palmas, pues el panorama prácticamente no va a cambiar. Aquí sí es verdad que se va a notar más esa posible calima en altura que está comenzando a bajar más a la superficie y sobre todo en la isla de Lanzarote será donde más lo noten en la primera mitad del día de mañana. Fuerteventura y Gran Canaria más o menos mantendrán la misma tónica. Alguna nube alta en algunas zonas de la isla, cero probabilidades de lluvia y temperaturas completamente veraniegas con sensación, ya lo digo, de calima. Y de manera más específica conocemos el tiempo en la isla de Gran Canaria, donde afortunadamente en el norte van a librarse de esa sensación tan agobiante de bochorno gracias a esta masa de nubes que estará acompañándole durante prácticamente todo el día de mañana, incluso podría dejar algún chubasco aislado y remoto en alguna zona del norte y noroeste de la isla. En el resto, los días estarán completamente despejados, lucirá el sol, la temperatura se mantiene y también hay que decir que la zona sur será la principal que va a notar esos cambios de temperatura que irán al alza. Y en nuestro municipio de Mogán, pues los cielos continúan completamente despejados, también notaremos, eso sí, gracias a que somos municipio costero, algo menos esa sensación de bochorno, las temperaturas permanecen prácticamente igual, 30 grados de máxima y 20 de mínima, aunque, como les digo, alcanzaremos el grado más alto entre las 2 y las 4 de la tarde, pero el tiempo afortunadamente no será tan tan denso en cuanto a calor se refiera. Por lo tanto, vamos a gozar de algo de fresquito que nos deja todavía esa brisa de los aires alisios. Y ahora sí, hemos llegado ya al final de nuestro informativo en el día de hoy y al final de la semana, así que pasen muy buen fin de semana. Ánimos a aquellos que tengan que trabajar y recuerden, les esperamos la semana que viene con más actualidad. Les dejo con mi compañero Eduardo Ramírez en informativos y yo les espero en radio a partir de las 12 de mediodía. Hasta entonces, sean muy felices.